panorámicas de la montaña mágica vistas desde el pulmón ecológico del río cañaralejo este es crítica y pensamiento ambiental del doctor palado y el doctor díctor zúñiga hoy viernes 6 de mayo de 2022 cable operando normalmente energía normal acudito normal alcantarado normal amenaza de lluvia para el resto del día